Bueno, este vídeo es solo para agradeceros todo vuestro apoyo y que gracias a vosotros estoy un paso más cerca de cumplir uno de mis sueños, que es ganarme la vida haciendo lo que más me gusta, o sea, hacer vídeos y sacar sonrisas. Mencionar también a J.P.L.I. Rojo, gracias al cual mi canal ha crecido tanto en tan poco tiempo. Y bueno, también mencionar a todos los suscriptores que estuvieron ahí desde el principio, cuando apenas había subido un par de vídeos y ya me estaban mostrando todo su apoyo. Y como no me gusta quedarme en palabras, he compuesto una canción a la flauta dulce, que se titula Mi hamburguesa favorita. Bueno, el título es como una metáfora, que es como si yo fuera el pan de abajo y mi canal fuera el pan de arriba. Y vosotros fuerais las semillas, o sea, los suscriptores del pan. Luego la carne sería como los comentarios, la lechuga los me gusta, el tomate los no me gusta y el queso fundido fueran los favoritos. Allá va. Mi hamburguesa favorita. Mi hamburguesa favorita. Si no te gusta el pepinillo, se lo puedes quitar. Pero te manchas las manos y te tienes que limpiar con el envoltorio de la hamburguesa. No. Joder. No me acuerdo muy bien, pero lo tengo apuntado en la partitura. Que no sé bien dónde está. No. No, está por aquí la partitura y sigo, ¿vale? Es que, joder. Está la puta partitura de mierda, hostia. No la encuentro, va, pero bueno, lo que es la canción y tal, ha quedado... La puta partitura de los cojones de paso. Se me ha chafado, se me ha chafado la mierda esta. Pero bueno, el mensaje ha quedado claro, ¿vale? Joder, esto es más aboblante que cuando hice el reto de la canela. ¿Dónde está mi hamburguesa? Mi hamburguesa, ¿dónde está? Mi hamburguesa, ¿dónde está mi hamburguesa? Mi hamburguesa, mi hamburguesa favorita. No me acuerdo bien, pero había un Picachendrero. Mi hamburguesa, papá. Por favor. Mítita. Por favor. Por favor. Por favor. Gracias por ver el video.